El día de hoy nos traigo un video muy bonito con algunos de los símbolos que representan a nuestra Virgencita de Guadalupe que es nuestra Emperatriz de México, nuestra Reina de Nuestra Fe Les voy a hacer varios videos porque honestamente la imagen de la Virgen de Guadalupe la Virgen que salió de la yate de San Juan Dieguito tiene muchísimos símbolos, obviamente tan solo la aparición del manto sagrado todos los milagros que han sucedido alrededor de ella son muchísimos entonces vamos a irlos desvelando en pequeñas cápsulas de conocimiento que espero de todo corazón que les guste Bueno, de Nuestra Señora de Guadalupe, de la yate guadalupano sus ojos tienen imágenes pequeñísimas que se dice que son precisamente el reflejo de los sacerdotes que estaban presentes cuando San Juan Dieguito se baja el ayate guadalupano con el milagro de las rosas de Castilla y sale esta maravillosa imagen de la Santísima Virgen tal y como si precisamente el ayate, la imagen de la Virgen fuera de una persona real que obviamente cuando tú estás viendo algo o alguien en tus ojos se ve el reflejo de lo que estás viendo, claro, en diminuto pues así dicen que solamente se puede ver a través de tecnología de microscopios sumamente poderosos su cabello suelto para los aztecas era un signo de la virginidad las 46 estrellas que tiene a lo largo de su manto forman constelaciones que se vieron en México precisamente en el año de la aparición del ayate guadalupano las manos unidas representan la oración la devoción que la Virgen tiene precisamente invitándonos a que oremos y aquí hay otro pequeño misterio o secretillo más que es el que la mano de la Virgen la mano izquierda es morena y la mano derecha es un poco más blanca precisamente representando la unión de las dos razas que en aquel momento era la raza española y la raza mexicana que precisamente los mexicanos éramos los morenos y los blancos serán los españoles el cinto que tiene la Santa Madre es un símbolo de la maternidad precisamente que evidenciaba el embarazo de la Santa Virgen los rayos que tiene alrededor de ella precisamente como un aura maravillosa y divina simbolizan el sol que en la divinidad azteca representaba precisamente al Dios Padre brillan más a la altura de su vientre donde lleva precisamente al niño a nuestro Señor Jesús la flor que tiene dibujada en todo lo que es su manto su vestido es la flor de Nahui Olin que es el máximo símbolo náhuatl que representa la presencia de Dios la luna que está pisando la Santísima Virgen una luna negra representa entre el día y la noche que significa en el centro de la luna somos México y eso es lo que representa también representa que la Santa Madre Divina nos ayuda a eliminar las fuerzas negativas que llevamos dentro pues con su poder pisa cualquier mal el ángel tiene las alas de quetzal de pelícano o de guacamaya porque precisamente las alas del bendito ángel tiene diversos colores maravillosos y representa precisamente esta belleza y esta divinidad su túnica representa la tierra con un manto de cielo que precisamente entonces el ángel representaría ya sabemos que los ángeles representan a los mensajeros entre lo divino y lo terreno entonces la Madre Santísima representaría lo divino por eso su manto lleva las estrellas celestes y el ángel representaría precisamente que es esta unión entre lo divino y lo terreno que es el mensajero que nos ayuda bueno espero que estos videos con estas pequeñas cápsulas de conocimiento sobre todo de nuestra Santísima Madre nuestra Señora de Guadalupe les estén gustando hay muchísimos símbolos hay muchas interpretaciones yo les doy algunos que son los más populares espero que les estén gustando si es así por favor no olviden regalarnos un like no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica por favor si te gustan estos videos dale like suscríbete activa por favor las notificaciones para que Youtube te avise cada vez que subamos un video nuevo y ayúdanos compartiendo estos videos en todas tus redes sociales un enorme beso linda tarde bye hola amigas y amigos bienvenidos ahora nos traigo una sorpresa una noticia un aviso maravilloso ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado para los que no sepan no se preocupen aquí viene toda la información pero en vista a que me pedían más cursos más clases de todo esto y hemos estado bendito Dios dando bastantes cursos de todo esto es que decidimos hacer unos nuevos diplomados si ya no nada más vas a tomar tu curso te vas a llevar tu diploma por aquí te dejo la imagen del diploma la verdad es de que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas tenemos diplomado de los chakras como desarrollarlos como despertar tus poderes de Dios despertar el kundalini etcétera tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas cómo ritualizarlas para ti la ética del tarotista cómo protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante etcétera ya también tenemos unos cursos preciosos la verdad es de que estoy muy agradecida con los ángeles por su inspiración porque de verdad quedaron maravillosos tenemos cursos tres cursos de los ángeles curso básico curso nivel medio y curso avanzado es que de verdad la información de los ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita así que no no se iba a disfrutar nada entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento el diplomado de los ángeles también está delicioso tenemos también un diplomado del mundo onírico el mundo de los sueños y un diplomado de las velas todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios los sirios pascual las velas veladoras velas de colores como trabajarlas como ritualizarlas untadas de aceite de hierbas bueno la verdad es que estos diplomados quedaron muy muy hermosos te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos de verdad es muy cómodo si no estás aquí en México y que me digas ay van es que no lo puedo ir a tomar no te preocupes podemos darte el curso vía online ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia es exactamente igual que si estuviéramos en persona entonces no importa en que parte del mundo te encuentres puedes tomar estos diplomados aparte del diplomado es decir del curso como tal al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia y aparte si tú gustas cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo entonces si tú quieres y si es bastante bastante la información que se nos da obviamente son extractos porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año entonces obviamente son extractos pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas te decía aparte del curso independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información de el curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas el costo de los cursos es de solamente 900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de 90 dólares si estás en el resto del mundo el costo del libro que es esa parte ese es opcional si quieres lo compras y si no bueno no hay ningún problema puedes ir tomando notas es de solamente 170 pesos si estás en México o de 13 dólares si estás en el resto del mundo en ambos casos como te digo aparte del curso es el libro y tu diploma viene incluido obviamente con tu nombre la verdad es que los diplomas quedaron preciosos si quieres más información de cada uno de los cursos les voy a hacer también para que este video no se haga demasiado largo un video específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas su temario para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender si quieres más información digo aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto como te digo ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna arroba hotmail punto com de todas formas aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo bueno espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mi me está dando porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes entonces bueno espero que te animes a tomar estos cursos me encantará conocerte me encantará verte en persona si estás aquí cerca y si no no importa nos podemos ver a través de skype o nos podemos ver a través de facebook para que precisamente pueda enseñarte bueno les mando un enorme beso linda tarde bye